¿Qué es chicas? ¿Muchas chicas? ¿Qué es chicas? ¿Qué es chicas? ¿Qué es chicas? Ahí estamos las chicas que están ahí enfrente, que nos han querido pasar. Ahora vamos a ocho. Decide más miedo que miedo. ¿Te has vio tú solo o qué? Está con la pequeñita. Hoy yo voy a coger algo de irisio. ¿Qué tal? Ahí está Ángela y Lara. ¿Cómo has miedo? Qué miedo. Ahora vamos a ver. ¡Venía! 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 Me he ponido a María pero no confío a eso. Acércate si acaso. ¿Por qué no? ¡No! ¿Qué es? ¡Uy! ¡Lara! ¡Lara! Ángela un poco peor. ¡Lara! ¿Lara es eso para ver más? ¡Anda! ¡Anda! ¡Ala! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Mira! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos a empezar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos para adelante! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video